Mi nombre es Hacker, soy MC y beatmaker en España. Hace unos cuantos días Leroy Moore me preguntó que si podía hacer un vídeo contando cómo es el hip hop en España para personas con discapacidad. Yo lo resumo muy fácil. Si el hip hop es lucha y es superación, para las personas con discapacidad es multiplicarlo por cuatro. Es muy complicado porque siempre se reciben mil veces más críticas. Es muy complicado porque no tienes apoyo, no tienes ayuda. Y la poca gente que sobresale cuando se tiene discapacidad lo que intenta es buscar la sensibilidad de las personas dando pena y buscando un morbo con su propia enfermedad. O sea, venden su propia enfermedad para conseguir una fama. Yo, por ejemplo, nunca he vendido mi discapacidad. Es algo que tengo, que sufro y que me tocó vivir. Y es verdad que he trabajado con asociaciones, que trabajo con asociaciones para dar charlas, para dar apoyo a niños con discapacidad. Pero nunca he visto útil el conseguir dinero de mi propia enfermedad. Gracias. Gracias.